El vino que es uno de los cultivos más importantes de la localidad de Grajal de Campos, o ha sido por lo menos, porque esto se ha reflejado, lógicamente, en la riqueza de su economía y también se ha reflejado en su arquitectura. Porque vamos a hablar del vino, pero, lógicamente, lo que a nosotros también nos interesa y que es, como digo, lo que refleja esa cultura, son los espacios que hoy se conservan, que son las bodegas que creo que alguno de los presentes, bien por vivir en el pueblo, bien porque ya han estado durante estos días, como me han dicho, no conocen bastante tiempo. Entonces, bueno, a mí no me importa, yo voy a ir hablando, si alguien quiere interrumpir en cualquier momento, quiere hacer cualquier tipo de pregunta, es libre de hacerlo, otra cosa es que yo pueda responderla, ¿no? Y bien, bueno, ¿desde cuándo tenemos conocimiento de la cultura sobre vinícola o bicícola en Grajal de Campos? Bueno, pues, la propia toponimia ya nos empieza a dar información sobre este tema, ¿no? Este es un mapa tomado de Iberpix, donde vemos la localidad de Grajal de Campos. Yo es que me gustaría tener un ratón para poder señalar, ¿se ve? ¿Esto? Así, claro. Como ven, al norte de la localidad de Grajal de Campos existen algunos pagos que se llaman, por ejemplo, las viñas, ya nos van dando cuenta de este tipo de cultivo, también en la zona oeste de Grajal de Campos tenemos algunos otros pagos, como por ejemplo los majuelos, ¿no? También hace referencia a, como digo, a este pasado relacionado con el vino. Hay otros pagos, como este que tenemos aquí al este, las bravas, ahí ya no vamos a entrar en por qué se llama de esta manera, ¿no? Bien, además de la toponimia, ¿de dónde podemos tomar también información sobre este pasado en Grajal de Campos? Bueno, pues si nos referimos a los fondos documentales, encontraremos en la Alta Edad Media, como digo, pues eso, algunas referencias. Concretamente, en el cartulario del monasterio de Sabún es donde encontramos las referencias más antiguas al cultivo de viñas. Una de ellas, en el año 986, básicamente todas hacen, o estos documentos están relacionados con donaciones. Son donaciones generalmente de particulares o de reyes que realizan a un monasterio o a unos religiosos, ¿no? Y en el año, como digo, 986 nos encontraríamos con una de estas primeras referencias en la que un tal Vigila, Dononiz y Eugenio, lo que hacían era legar al monasterio de Sabún una viña. ¿Y dónde se encontraba esta viña? Pues Inríbulo, Aratoie y Loco Predicto, Braliate, es decir, en la actual villa de Grajal de Campos, ¿no? Un poquito más tarde, en el siglo XI, seguimos encontrando también este tipo de referencias. En este caso es una donación que realiza el rey Bernudo III al presbítero Florencio de Sabún. Le va a alegar el monasterio de San Pelayo. ¿Y el monasterio de San Pelayo dónde estaba? Pues se encontraba también en Grajal de Campos, en Fundatum y Filitatemea, cuando citan Graliare. ¿Qué hay en ese monasterio? Para que a nosotros nos interese. Bueno, pues en ese monasterio se encontraban también viñas, ¿vale? Entonces, como digo, es otra de estas referencias antiguas. Si seguimos avanzando en el tiempo, llegamos al siglo XII y aquí los documentos que nos encontramos que hacen referencia a las viñas no tienen ya nada que ver con las donaciones de particulares, sino que las viñas aparecen citadas en los documentos solamente como referencias espaciales. Normalmente encontramos documentos, pues, fiscales o lindes de territorios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un terreno que linda por el oeste con la viña de Manolín y por el oeste con la viña de Paco. Entonces, en ese contexto es donde van a aparecer también, de nuevo, las viñas. Pero si nosotros nos vamos a otras cosas, es decir, si buscamos algún tipo de referencia en relación a los espacios utilizados para producir vino o a los instrumentos utilizados también para esta producción, también vamos a encontrar algunos documentos. Pero, de nuevo, en la Alta Edad Media. En el año 961 encontraríamos una de las noticias más antiguas sobre, como digo, referenciado con la producción de vino. En este caso es un documento en el que Emilio Amita dona al monasterio de Sagún, una corte en Graján, y dice, bueno, con todos sus edificios, y lagar, es decir, la care omnia instrumenta. Esta sería la referencia más antigua, como digo, en este caso, a un lagar. ¿Este lagar es alguno de los lagares que se conserva actualmente en la villa? Pues eso no lo sabemos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es muy difícil, como a continuación vamos a hablar sobre las bodegas y sus distintos espacios, es muy difícil establecer una datación para estos espacios. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque son espacios que se encuentran excavados. Entonces, si nosotros creamos un espacio mediante la excavación de un material, no vamos a poder tener datos fehacientes que nos digan cuándo se ha producido esto. Es mucho más fácil si construimos algo, bueno, pues, existen a veces marcas, existen distintos tipos de materiales, existen a lo mejor decoraciones que nos indican que estamos en un siglo o en otro, pero con la excavación de espacios esto es mucho más complicado, ¿no? Lo que está claro es que las bodegas de Grajal de Campos vienen de Andiubo. Eso sí, no podemos certificar qué época. Bien, generalmente la tierra de Campos, que es la comarca en la que se encuentra la villa de Grajal, es una comarca que se ha caracterizado por la producción de cereal. Ha sido la fuente de su economía, la fuente de su riqueza, ha sido un condicionante en la evolución del volamiento de la comarca, en la urbanización también socioeconómica, pero la villa de Grajal no se identifica mucho con esto, es decir, la villa de Grajal ha producido cereal, pero no de la misma manera que lo ha hecho el resto de la comarca de tierra de Campos. Por ejemplo, en el siglo XVI sabemos que la producción de cereal de la comarca de Campos era aproximadamente del 60%, ¿no? El 60% de los cultivos eran cereal. Sin embargo, el caso de Grajal no presenta un porcentaje tan alto, sino muchísimo más bajo. Además, en Grajal existía un tipo de ganadería en el siglo XVI, que es la ovina, y que no existía en la mayor parte de la comarca de tierra de Campos. Entonces, vemos que existen notables diferencias entre Grajal y el resto de la comarca. De hecho, Grajal era uno de los lugares con una de las producciones de vino más importantes que existían en la comarca, y bueno, básicamente en la provincia de León, mientras que en el resto de tierra de Campos no se daba esta circunstancia. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, la producción de vino en 1845. Vemos que el caso de Grajal de Campos, bueno, pues alcanza unas 50.000 cántaras de vino. La cántara es una medida de vino. Por un lado tenemos la cuba, que eso es el depósito, es decir, donde se almacena, donde se conserva el vino, pero la cántara es una medida. Y una cántara más o menos equivale a unos 16 litros de vino. Entonces, se multipliquen las 50.000 cántaras por los 16 litros de vino y ya pueden hacerse cargo de la cantidad alta que nos va a salir de producción de vino. Si lo comparamos con Vecilla de Valderaduey, que es otro de los pueblos cercanos además a Grajal de Campos, vemos que la producción de Vecilla de Valderaduey es absolutamente ínfima. Incluso en el caso de Valderas, que es una de las localidades leonesas que también se caracteriza por la producción de vino, no lleva a las 10.000 cántaras. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Grajal de Campos para que existan estas diferencias tan notables? Bueno, pues por un lado lo que tenemos es que las estructuras históricas de la villa son completamente diferentes a las que vamos a encontrar en el resto de la comarca. Pero por otro lado, geográficamente, las características del suelo de Grajal de Campos son muy diferentes también a las del resto de Tierra de Campos. Como pueden ver, en este mapa, Grajal de Campos se encuentra en la zona más noroccidental de la comarca. Se encuentra entre el río Valderaduey y el río Sequillo, muy cerca también de los páramos de raña de la ribera de Cea. Es decir, se encuentra entre Páramo, Campiña. Por lo tanto, esto le va a proporcionar unas condiciones edáficas muy interesantes, como digo, para el cultivo del vino y también para desarrollar en él otro tipo de ganadería. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si aquí existe una mayor riqueza en el campo y de ganado, pues esto va a proporcionar unos beneficios económicos muy interesantes al señor de la villa. Y para poder controlar estos beneficios, lo que van a hacer es crear una cosa que se llaman ordenanzas concejiles. Las ordenanzas concejiles, las más antiguas, datan del año 1549. Fueron renovadas en el año 1599 bajo instancias del primer conde de Rajal, Don Juan. De estas no conocemos prácticamente nada, tan solo algunos fragmentos. En el año 1691 estas ordenanzas se van a ampliar y nosotros conocemos estas ordenanzas a partir de una copia que se realizó en el año 1800. Bien, ¿qué se establece en estas ordenanzas? Bueno, pues aquí lo que buscan es controlar totalmente la producción del vino, desde que se planta hasta que se vende. Una cosa. ¿Dónde se pueden encontrar estos documentos a base de los cuales se está haciendo este documento? Bueno, estos documentos nosotros también los conocemos gracias a Vicente Encinas que nos ha proporcionado una copia de ellos y estos documentos se encuentran en el Archivo Histórico. Si no recuerdo mal, Javier. Provincial. Provincial. Archivo Histórico Provincial de León. ¿Vale? Es ahí donde se encuentran. Entonces, como digo, controlan estas ordenanzas todo lo que es esta producción. ¿El cuidado de las viñas? Bueno, pues lógicamente tenemos que cuidar la plantación de viñas. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una figura. Una figura que se llama guarda de pan y vino. ¿Y en qué consiste este trabajo? Bueno, pues este trabajo consiste en que un señor que generalmente se contrataba a un hombre que se proponía, él daba un precio, un sueldo, se aceptaba, se le contrataba, o bien entre los varones de la guía, se iba rotando todos los años para desempeñar este oficio y el guarda de pan lo que hacía era vigilar los campos. Vigilar los campos que no fueran esquilmados, que no sufriesen ningún tipo de ataque, ni siquiera por parte de los animales, es decir, si entraban cerdos, entraban vacas. El guarda de pan tenía absoluta impunidad incluso para matar estos animales y creía que podían dañar los cultivos. Entonces, era un trabajo que tenía un cierto grado de responsabilidad fundamentalmente porque, bueno, como todo el mundo sabe, durante la Edad Media y mucho más allá de ella, el pan y el vino han sido los alimentos básicos en la dieta. El pan proporciona los hidratos de carbono necesarios y el vino las calorías que se necesitan. Entonces, esto era la base de la pirámide alimenticia. Después el resto de alimentos, carne, pescado, fruta, verdura, eso ya dependía un poco del poder adquisitivo de cada uno y de la clase social a la que perteneciese cada uno. Entonces, es como digo, una figura que tiene responsabilidad, pero sin embargo, no estaba muy valorada. No era valorada entre la población ni como oficio. Pero bueno, era una figura necesaria. Por otro lado, la producción del vino, lo que se controlaba, pues lógicamente, es la plantación, la forma de arar los campos, si tenía que ser con buey, si tenía que ser con mula, la vendimia, cuándo había que realizarla, por qué. Y por último, la venta del vino, ¿no? Que era lo que, pues, mayores beneficios, quizás, reportaba, si se vendía al por mayor, al por menos, si era vino añejo, si era nuevo, si era mosto. Incluso, si había personas que tenían viñas fuera de los términos de Grajal de Campos, tenían que registrarlos, tenían que pagar impuestos por ellos, porque, lógicamente, en Grajal de Campos, Joaquín, ¿te importa cerrarme la puerta? Porque me está entrando un viento tan fresco. Gracias. Como digo, en la localidad de Grajal, solo se vendía el vino que se cultivaba en Grajal. No se vendía vino foráneo, no entraba vino de ninguna otra parte. Por lo tanto, eso estaba absolutamente controlado. No había tiendas ni tabernas en Grajal de Campos donde vendieran vino. El vino se vendía directamente de las bodegas. Los particulares vendían su vino. Por lo tanto, esto tenía que estar muy controlado, ¿no? Bien, toda esta información que acabo de proporcionarles, así un poco express, va a servir un poco para comprender la importancia de las bodegas de Grajal de Campos. Es decir, las bodegas de Grajal de Campos tienen una importancia no solo arquitectónica, sino también tienen una importancia histórica, tienen una importancia económica y también tienen una gran importancia desde el punto de vista urbanístico. Porque, como vamos a ver ahora, las bodegas de Grajal de Campos son un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que la imagen que todos tenemos de las bodegas, al menos en la provincia de León, es esta. Bodegas que podemos ver desde el exterior, por lo menos las formas. Bodegas que tienen todas ellas unas características más o menos comunes. Son espacios excavados que crean, tienen esta especie de forma tumular. Al extraer el material se van creando estas curvaturas en la parte superior al exterior, quiero decir, de las cuevas. Son bodegas que están todas ellas precedidas por una fachada. Todas tienen una puerta a través de la que se entra y se sale. Y, además, tienen esa especie de chimenea que ven ustedes en la parte superior y que no son más como pues que respiradores, ¿no?, para estas piedras. Este es el caso, por ejemplo, de San Adrián del Valle, en León. ¿Qué es lo que ocurre con las bodegas de Grajal? Pues que nosotros no las vemos. No las vemos desde el exterior. Tenemos que entrar en su interior para poder saber que estamos dentro de, o que estamos viendo, como he dicho, una bodega. Las bodegas de Grajal de Campos están excavadas debajo de las casas. Entonces, son bodegas que al exterior, como digo, podemos intuirlas a través, pues a lo mejor de estos pequeños, por ejemplo, como vemos aquí, a ver si, aquí, ¿no?, de estos pequeños respiraderos que tienen estas bodegas. Pero nada más. Entonces, bueno, aparte yo tengo una pregunta, porque todo el mundo da, por supuesto, que, bueno, que una bodega siempre es una bodega excavada, pero ¿alguien sabe por qué se excavan siempre las bodegas? Yo no sé si alguien lo ha dicho o algo. ¿Para? Para mantener la temperatura. Fundamentalmente es eso, ¿no? Para mantener la temperatura. Bueno, primero por razones económicas, porque siempre es mucho, actualmente, muchas bodegas se construyen, ¿no? Pero generalmente las razones económicas son las primordiales y después, además, como saben, las bodegas, los espacios excavados, pues siempre tienen una temperatura más o menos constante y, además, son espacios oscuros. Son espacios oscuros y, por lo tanto, la oscuridad y la temperatura constante, pues es una de las características, o bueno, una de las condiciones necesarias que tienen que darse para la producción y el almacenamiento del mundo. Bien. Entonces... ¿Sabemos qué es posible la casa y después la bodega o se hacía la bodega dentro de la casa? Vamos a ver. Yo no tengo constancia de qué se hace primero, pero intuyo que... Yo creo que puede realizarse al mismo tiempo si alguien lo sabe, fehacientemente que lo diga. ¿Por qué? Porque es que las bodegas constituyen los cimientos de la casa. Entonces, al constituir los cimientos de la casa, lógicamente una casa se tiene que empezar por los cimientos. Lógicamente sería primero la bodega. Ya, pero es que, perdón, aquí bodegas se meten de abajo de otras casas. Sí. No de la misma casa donde habitan. Sino de abajo de otras casas. Con lo cual, de un coque posiblemente se hacía primero la bodega y después la casa. Digo, no lo sé. Sería lógico hacer primero, como digo, los cimientos de la casa antes. Pero yo a eso sí que no puedo responder porque no lo sé. No lo sé. De todas maneras, las casas lógicamente que nosotros tenemos hoy en día no son las casas que se construyeron antaño. Algunas sí, pero la mayoría no. Entonces ha cambiado mucho la estructura y el urbanismo. A ver, yo sé que las bodegas de Grajal de Campos, que además muchas de ellas estaban, o casi todas, estaban comunicadas entre sí, constituyen como un laberinto, como una pequeña ciudad subterránea. ¿Qué fue antes? No lo sé. Normalmente, por lo que yo he visto, normalmente dibujaba el perímetro y lo que es la proyección de los cimientos de la casa y respetaba los huecos que se excavaban. Normalmente respetaban los huecos que luego eran los salones o las cocinas o lo que es la casa encima. Por un motivo muy sencillo. Porque si llueve, la bodega se arruina. Sí, sí, claro. Entonces, yo tengo la certeza de que fue antes la casa y luego poco a poco, poco a poco, se excavaba la bodega. Porque si es a la inversa, se corría el riesgo que en una gran lluvia se arruina porque es material que se destruye. Sí, sí, claro. Tiene todo el sentido del mundo. De hecho, de hecho, las bodegas que se han hundido y que se siguen hundiendo es por la razón de que el tejado de la casa se ha hundido, que hay boteras por abandono, ¿no? Sí, claro. No al revés de que la bodega es la razón de la ruina de la casa. Todo lo contrario. Claro. De hecho, una de las imágenes que tenía yo aquí a continuación habla un poco de eso que se está planteando. Muchas casas de Grajal que se pueden ver que están derrumbadas es por esa falta de mantenimiento. Si no mantenemos, pero si tampoco mantenemos la bodega, también la casa se viene abajo. De hecho, la única forma que existe ahora de reforzar estos espacios es mediante, bueno, estructuras de fábrica, de ladrillo, pilares, pero si no conservamos el tejado pero si tampoco conservamos la bodega, la casa se viene abajo porque mucha gente creo que ha abandonado la bodega porque no les interesa ya seguir manteniéndola, otros la han cegado y se quieren olvidar de ella y la casa se ha caído o ha tenido serios problemas. Es más lógico construir la casa antes que la bodega. Es decir, si yo quiero vivir en este pueblo por mucha producción de vino que yo tenga, lo primero que necesito es un sitio para vivir. Eso está claro. Pero yo en mi caso desconozco, pero es lógico lo que planteáis. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el tipo de documentación que hemos utilizado para estudiar las bodegas? Porque nosotros no solamente hemos estudiado las bodegas a partir de los espacios que hoy se conservan sino también a través de la documentación. Por un lado, hemos obtenido bastante información a partir del catastro del Marqués de la Ensenada que hemos facilitado antes creo que unas hojas os ha entregado Joaquín. Bueno, y aquí tenemos recogido pues lo que constituye el interrogatorio que yo supongo que no sé si todo el mundo sabe lo que es el catastro del Marqués de la Ensenada. Es un inventario de bienes de la corona de Castilla que se realiza en el siglo XVIII y que consistía en que, bueno, se dice, se hace bajo el reinado de Fernando VI por petición de suministro del Marqués de la Ensenada y consiste en que las distintas localidades, los vecinos de las distintas localidades pues va respondiendo a una serie de preguntas que se les va planteando para tener un control total de cuál es el patrimonio, cuáles son los bienes tanto muebles como inmuebles, el tipo de ganado que existe, las tierras que existen, etcétera, etcétera, de todo lo que existe en un pueblo o en una localidad. ¿Cuál es el fin de esto? Pues el de siempre. Obtener dinero e impuestos, que esta gente pues se pague impuestos por estas posesiones, Como digo, bueno, aquí tenemos parte del interrogatorio e incluso en la última hoja también hemos adjuntado pues algunas de las respuestas que los vecinos de la Villa de Grazal dieron a este interrogatorio, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, ¿de dónde hemos obtenido tan bien información? Bueno, pues otra de las fuentes han sido las alcabalas. ¿Todo el mundo sabe lo que es una alcabala? ¿No? ¿Alguna ligera idea? Para obtener dinero también, seguro. Para que el fisco tenga dinero, eso también. Una alcabala es un impuesto. Es un impuesto que, que se, lógicamente, se paga por la posesión de bienes muebles y de bienes inmuebles. En este caso, estamos hablando de alcabalas de vino. Es decir, los impuestos que se tienen que pagar en relación a la producción o a la venta de vino. ¿Cómo se se controla esto? ¿Qué se escribe en estas alcabalas? Bueno, pues un escribano lo que hacía era controlar toda la producción que existía en las bodegas de Grazal de Campos. Se entrevistaba con el vecino en cuestión, le decía, bueno, todo lo que tenía, lo presentaba, lo registraba y tenía que pagar un tanto por ciento por esta producción de vino. Aquí tenemos también en la primera página una copia de parte de una alcabala. No sé si alguien ha estudiado paleografía, supongo que sí, si alguien se atreve a leer un poquito de lo que dice el documento para saber un poco la información que nos pueden proporcionar estas alcabalas. Además de la producción de vino, ¿qué información podríamos extraer de estas alcabalas? Solo lo referente al volumen de vino, ¿podemos saber algo más? La población de la villa. Bueno, podemos saber la población de la villa, pero sobre todo lo que nos interesa es todo aquello que esté relacionado con el vino, en este caso de cara a la investigación que hemos hecho Javierito. ¿Qué podemos obtener de aquí? ¿Podemos obtener información de los espacios de las propias bodegas? Yo creo que sí, ¿no? ¿Podemos obtener información de cómo se almacenaba el vino? ¿Podemos saber si la gente compartía bodegas? ¿Podemos saber incluso si la gente compartía cubas? Toda esa información la podemos extraer de las alcabalas. Nosotros hemos trabajado concretamente con la alcabala de 1637 y con la alcabala de 1658. Y por ejemplo, en el párrafo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en el sexto párrafo, este párrafo dice otra cuba de vino en la cueva de Juan Francisco, la primera pasada a la puerta a mano izquierda hacen cien cántaras. Es decir, nos está diciendo cuántas cántaras tiene esa cuba de vino, pero además nos está diciendo que este señor tiene una cuba en la cuba de otra persona. Esto era muy habitual. No todo el mundo tenía bodegas en Grajal. Compartían bodegas. Sobre todo era habitual entre familiares. Y no solo compartían bodegas, sino que también compartían las propias cubas. Por ejemplo, esto no aparece en la alcabala. Tenemos otra cuba más adentro en la dicha nave que es de Juan Carnicero y de Lope de Villalón y de Santiago Celada. Es decir, tenemos una cuba que es de tres personas y tiene hace 125 Santiago Celada 50 y Lope 30 y Juan Carnicero 30. Lo demás es del licenciado Hernando de Villalón. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las cubas eran tan caras que tenían que compartirlas entre varias personas? Pues no. Una cuba no era nada cara. Por ejemplo, en el siglo XVII dos cubas usadas fueron tasadas en dos reales. ¿Esto es caro o es barato para el siglo XVII? Bueno, pues un cobertor de cama en ese mismo momento se tasó en nueve reales y una artesa en doce. Por lo tanto, la cuba es algo muy barato. Además, tenemos que pensar que la localidad de Grajal de Campos se dedica casi casi en exclusividad al vino. Es un lugar en el que tienen además el oficio de cubero, es decir, el hombre que fabrica las cubas de vino. Por lo tanto, simplemente eso era algo habitual. El compartir vino en una misma cuba o incluso compartir varias bodegas entre varias personas. Más o menos la capacidad de una bodega media en Grajal de Campos era de unas doscientas cincuenta cántaras de vino. Es bastante un volumen bastante importante, quiero decir. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de Cuba, la de Antonio Felipe, que muy amablemente el hombre posó para nosotros y hoy le recordamos gustosos. Y vamos a pasar a ver ahora un poquito lo que son las partes de la bodega, las partes más importantes de una bodega. Hubiera sido bastante interesante acceder a una, pero por cuestiones yo creo que de tiempo, si visitábamos el castillo y visitamos una bodega nos hubiéramos tirado toda la mañana. Entonces, hay algunas imágenes que son bastante representativas de lo que podemos encontrarnos en las bodegas de Grajal. Lo primero que para acceder a estas bodegas tenemos que bajar a través de unas escaleras. Normalmente las bodegas para acceder a ellas tenemos que acceder desde el interior de las casas, hay una pequeña puerta de acceso a través de la cual accedemos a estas bodegas. Están más o menos a una profundidad de unos 5 o 8 metros más o menos y estas escaleras a lo largo de ellas vamos a encontrar también distintos agujeros en ellas, distintos huecos. ¿Huecos de qué tipo? Bueno, pues por un lado vamos a encontrarnos con las conocidas como zarceras, es decir, los huecos que estaban destinados para el paso de aire para ventilar estos espacios se llaman zarceras porque delante de ellas normalmente lo que se colocaban era zarzas, zarzas para evitar que entrasen insectos, polvo, bichos, ¿no? para protegerlas un poco. ¿Cuál es otro de los agujeros que vamos a encontrar o de las oquedades que vamos a encontrar en estas escaleras y también dentro de las bodegas? Pues esto, lo que conocemos como los descalvaderos de uva. ¿Qué es un descargadero? Bueno, pues es un hueco que normalmente se abre desde el exterior, desde la calle y que a través del cual nosotros vamos a descargar la uva. Nuestra producción de uva la vamos a descargar ahí porque la producción la vamos a realizar dentro de la bodega. Si vemos que el acceso a la bodega como estamos viendo en estas imágenes es bastante, bueno, un poquito complicado para tener que bajar con la uva, ¿no? Varias veces sería pesado, sería difícil y tardaríamos muchísimo más. Lo más fácil es crear estos espacios que lo que hacen es que la uva que nosotros introducimos va a parar directamente al lavar. Por lo tanto, estamos favoreciendo mucho la productividad, ¿no? Como vemos en este caso, bueno, pues he tratado una pequeña rendija abierta a la calle pero hay otros casos en los que, por ejemplo, tenemos estas ventanas, a ver aquí, esto, esto sería un descargadero, parece una simple ventana pero lo que ocurre es que a través de esta ventana lo que nos vamos a encontrar es con el lagar porque el lagar en algunas ocasiones se encuentra en superficie, esto sigue siendo parte de la bodega, no toma la bodega, siempre está excavada en tierra, hay lagares en superficie y hay lagares también excavados. Entonces, con esto, como digo, pues agilizamos muchísimo el proceso de la producción del vino, ¿vale? ¿Todas las casas tenían lagares? No, no, todas las casas no tenían lagares, esto no es algo común en todas las casas, de hecho, si nos vamos, por ejemplo, ya mucho más cercanos en el tiempo al boletín oficial de la provincia de León, entre el año 36 y el año 56, todas las casas que fueron sacadas a subasta pública, casas de Rajal de Campos, fueron descritas con sus pertenencias, con sus habitaciones y, por ejemplo, de esta, de la calle del Mono, nos dice que tenía habitaciones altas y bajas, patio, corral, bodega, lagar, es decir, nos especifica que tiene un lagar. Este es el único caso, esta otra casa que también se encuentra en la calle Mayor, nos dice que también tiene bodegas, perdón, habitaciones altas, bajas, bodega, lagar, cuadra, pajar, corral. Otro de los casos, en la calle de San Andrés, planta, alta, baja, cuadra, pajar, bodega, además con sus correspondientes tinos de cemento, es decir, a veces se especifica qué es lo que tiene cada una de estas bodegas, pero no todas, como digo, lo tengo. Lo mismo ocurre con el pozo. Algunas bodegas tienen pozo. El pozo, lógicamente, se utiliza pues para lavar. ¿Para lavar el qué? El lavar y las cubas. No todas las casas tienen pozo. ¿Qué tipo de casas tienen pozo? Pues si nos fijamos un poco en la información que nos proporciona la alcabala de 1636 y la alcabala de 1658, pues podemos sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Tenemos a Francisco Arias que es comisario, a Gabriel de Escobar que es licenciado, a Damaso de Baeza que posiblemente es escribano y a Juan Martínez de Alegría que es mayordomo de rentas del conde de Grajal. ¿Cuál es el perfil de las personas que tienen pozo? Pudiente. Pudiente, ¿no? Es decir, estamos hablando de bodegas de una gran capacidad y de personas pues relativamente importantes dentro del engranaje social, ¿no? En cuanto, y ya termino, me hacen señas, me hacen señas precisamente la persona que nos ha tenido enredados en el castillo ya hace más de cinco minutos después de robarme tiempo en la conferencia, pero voy terminando. En cuanto a la terminología empleada para referirnos pues a los distintos espacios que conforman las bodegas, hay algunos términos que se repiten. Los términos son comunes generalmente en las bodegas leonesas, y en otras bodegas peninsulares, pero a veces varían pues dependiendo del léxico de cada lugar, ¿no? Pero siempre tienen el mismo significado. Entonces, por un lado nos encontramos con las naves que aquí tengo un pequeño plano que he sacado del archivo de la Gran Sanfillería de Valladolid y la nave sería este espacio que estáis viendo aquí, ¿vale? Este espacio alargado que sirve como de distribución a la bodega. En este caso se llama cañón de bodega que es lo mismo, sería la nave y además también nave se le va a llamar a estas habitaciones perpendiculares a esta nave principal, nave o bodega, tanto las habitaciones bajas como las habitaciones altas. Todas ellas son naves, ¿de acuerdo? Otro de los términos es el de cueva onda. Cueva onda pues es lógico que es la cueva de mayor profundidad, como así también hemos podido obtener de la documentación. Cueva onda además es un término que se le aplica también a las cuevas naturales. Por ejemplo, en Zaragoza hay una cueva que se le conoce con el nombre de cueva onda. ¿Por qué? Porque tiene una gran profundidad y de hecho en la documentación que nos hemos encontrado tenemos que una cueva onda estaba dividida a su vez en cuatro cuevas, por lo tanto podemos darnos cuenta de la magnitud del tamaño de estas cuevas. ¿Dónde colocamos la cueva onda en este plano? ¿No? En esta distribución pues generalmente podríamos pensar que lo más lógico es uno de los extremos de la cueva, ¿no? Pero normalmente pues se van a excavar también en los lugares en los que el muro permita la excavación. Por lo tanto no tiene una colocación definida dentro de la estructura de la propia cueva. Y por último tenemos a la capilla. la capilla que son los huecos que se excavan en los muros que generalmente son unos huecos de pequeño tamaño que son huecos que tienen una forma pues de horna fina, ¿no? Y que dentro de ellos pues se pueden colocar o bien cubas o bien cántaras. Lógicamente el espacio de almacenamiento pues es bastante limitado porque como digo se trata de pequeños espacios, ¿no? Con esta explicación express de las bodegas y de la historia un poco del vino de Grazal espero que haya quedado un poco para aquellos que lo desconocían tengan un poquito más de conocimiento o sea, aquellos que lo conocían a lo mejor hemos aclarado algo más o a lo mejor también quieren aportar algo más a lo que he presentado pero yo a mí lo que me interesa fundamentalmente con esta presentación que he hecho es que el patrimonio de una villa de un pueblo de una ciudad no solamente es ese patrimonio artístico aquello aparente aquello monumentalizado que vemos simplemente con caminar por la calle no, no es que el patrimonio son muchas más cosas el patrimonio nuestro patrimonio histórico nuestro patrimonio nuestra propia cultura son más cosas que muchas veces no valoramos pues porque a lo mejor no tienen un carácter artístico pero como hemos visto son muy importantes incluso desde el punto de vista económico dentro de la historia de una villa o de una población entonces hay que valorar también mucho más estas cosas y no quedarnos solamente con los castillos que nos explican fácil ¿vale? muchas gracias por su atención aplausos aplausos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.